Por el camino Por el camino yo me respiro Hoy buscando nuevos amores Por el oriente desconocido Hoy dejando a tu amor perdido El amorcito que hemos tenido Sobre una rama se ha impregnado Y piso fuerte un huracancito Rama y todo se lo ha llevado Blanca palomita, llévame contigo Antes que me vaya a tierras lejanas Blanca palomita, llévame contigo Antes que me vaya a tierras lejanas Blanca palomita, llévame contigo La rama se ha impregnado Y piso fuerte un huracancito 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 Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!